DJ Alex Celebraremos su poder Y de noche cantaremos Celebrando su poder Con alegría de corazón Como el que va con la flauta Al monte de Jehová Celebraremos su poder Porque es el poderoso de Israel Él es el poderoso de Israel Su voz se oirá Nadie lo detendrá Al poderoso de Israel Y los ojos de los ciegos Se abrirán y ellos verán Los oídos de los sordos oirán El coco saltará Con el arpa danzarán La lengua de los mundos cantará ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!